Si nosotros vemos que alguno de los hermanos va caminando de extraviado, dice y luego dice que nosotros vamos y le convenimos para que vuelva al camino correcto dice que hemos ganado, dice, una alma, dice y hemos cubierto multitud de pecados así es que ese es motivo de alegría esa es razón hermanos, verdad, de que el pueblo de Dios debe de estar gozosos en esta hora si es tan cierto hermanos que por el tiempo no todos hermanos nos pusimos de pie para cantarle a Dios pero todos estaban dispuestos, me imagino yo así es que gracias al Señor, Dios le ha tomado en cuenta hermanos de dar ese buen propósito el Señor bendiga a nuestro hermano que me regala el privilegio de hermanos de ser el participante de la palabra de Dios en esta mañana todavía es de mañana, son las doce todavía pero ya casi llegamos así es que amados hermanos vemos nosotros hermanos lo bonito que es cuando nosotros andamos de novio, verdad miren cuando nosotros andamos de novio, la novia no tiene defectos, ni el novio tiene defectos se mira tan bonito y aunque el ojo lo tenga muy cariño el problema es con el tiempo, cuando ya va pasando el tiempo comienza a verle el hombre el defecto a la esposa y la esposa a la esposa ya comienza a verse así de mala gana, ah pero ellos son los de afuera los que se miran de mala gana pero los hijos de Dios siempre luchan por mantener ese amor porque así como va cambiando el hombre va cambiando la hembra también en los dos se va viendo aquello, miren se nos va atorrando la carita a nosotros entonces amados hermanos, hay veces que nosotros solo vemos el defecto de nuestra esposa pero no el defecto de nosotros y decía un hermano, verdad, cuando enseñaba y decía quiere ver usted bonita a su esposa miren hermano se preocupa por el carro que tiene y lo anda limpiando, si hay algo que esta mal viene y le echa pinturita que no lo voy a mirar a pintar la hermana pero si ella sería gracia, verdad dando de lo adecuado para que ella pueda verse siempre bonita para sus ojos aunque ya hermano nosotros podemos ver verdad que el enemigo hermano, hermano, verdad, tiene una gran astucia usted ya no le dice a su novia o a su esposa las cosas bonitas que le decía antes y por eso es que el matrimonio se tiene que tener un gran cuidado porque las cosas bonitas que usted ya no le dice a su esposa allá afuera si hay varios que le dan dice como que ella se le olvidó y la hermana también al principio hermano, verdad comienza bien bonito, le sirve bien bonito pero con el tiempo se aburre de estar le sirviendo y de allí hermanos llega la vecina a tomarle las tortillas y eso es peligro también tienen que tener cuidado ¿por qué? lo puede ver simple pero el enemigo ahí se va metiendo despacito y cuando viene a sentir usted está perdiendo a su pareja esa pareja que hoy usted hermano y muchos de nosotros prometimos cuidarla, honráyela pero esa honra hay veces que no se le da ¿por qué? porque no hemos nosotros puesto en práctica los consejos de la palabra Dios le bendiga a mis hermanos y ahora hermanos van a ser presentados en matrimonio lo que estuvieron viviendo estos días pasados hermanos solamente estuvieron juntos pero casados por la ley posiblemente algunos de los que ya estaban estaban casados por la ley pero unidos por la palabra de Dios y el poder de Cristo no estaban ¿por qué amado hermano? porque la escritura es clara y ella nos enseña amado hermano que solamente en el nombre glorioso de Jesús se está sellando hermanos del matrimonio solamente así así es que van a tener esa dicha ustedes como nosotros también ya la tuvimos y también nos comprometimos y también así nos hemos olvidado ¿verdad? no hemos podido cumplirle ni a Dios ni a nuestra pareja pero vamos a insistir hoy Dios nos va a traer un recuerdo muy grande a nosotros hermanos cuando escuchemos que es la palabra abrazo de escritura hermanos en la primera carta de Corintios para la gloria de Dios es una porción bien conocida hermanos la que vamos a buscar pero hay bastantes compromisos y cuáles son las causas y los motivos por el que la persona debe de ser casada o casada se tienen que unir en matrimonio en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios hablando de Dios a través de las fotos en San Pauso hermanos gloria a Dios cuando todos lo tengan responden gloria a Dios 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 Y ahora dice en Colosenses capítulo 3 verso 17, todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, tanto gracias a Dios Padre por él, quien es por el nombre glorioso de Jesús. Y dice así hermanos la palabra de nuestro Dios, en cuanto a las cosas que me escribiste, entonces bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer el deber conjugal y asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegalamente en la oración, y volveos a un estado en uno para que no os tiente Satanás, a causa de nuestra incontinencia. Más esto digo por vía de concepción, nuestro mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Gloria a Dios, puede sentarse. Mire amado hermano, verdad, nosotros podemos ver, amado hermano, el consejo del apóstol a la iglesia, las razones y los motivos, amado hermano, por qué nosotros debemos unirnos y tener una pareja. Le decía yo a los hermanos que, como Dios, amado hermano, había visto la necesidad de nosotros los hombres, porque no vio la necesidad de la mujer, porque al que hizo primero fue al hombre. ¿Y qué fue lo que vio Dios, amado hermano, en vosotros? Estábamos tristes. Si Adán estaba triste, también yo estaba triste. ¿Y sabe por qué, amado hermano? La palabra de Dios dice, amado hermano, que Adán vio que todos los animales tenían su pareja, pero que a él le hacía falta, amado hermano, verdad, aquella pareja, y entonces Dios conociendo el corazón de Adán, vino y le hizo, hermanos, su compañera. Dios es tan bueno, hermano, verdad, y tan maravilloso que Dios ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Yo no creo en aquellos que dicen, hermano, verdad, nosotros las mujeres somos más fuertes. Si no, Dios se hubiera equivocado. Ni tampoco nosotros los hombres, mire, somos iguales, tenemos las mismas necesidades. Ahora, amado hermano, verdad, viene Dios y le da, hermanos, lo que el hombre necesita, pero no solamente, hermano, verdad, se la dio, sino que vemos nosotros el día de hoy, al ver la palabra, que hay muchas cosas que debemos de cumplir como fielos y como hombres, amado hermano. Hablando del matrimonio, amado hermano, cuando la pareja dice la palabra de Dios que debe de unirse en matrimonio por causa de, ¿qué dice? Por causa de la fornicación. Porque estar solamente juntos, solamente como nosotros le conocemos, acompañados, es desagradable delante de Dios. Otra de las cosas lo lleva a condenación también, amado hermano, porque no está haciendo las cosas como Dios las manda, sino como a usted le han parecido mejor, como le han salido fácil. Pero sí dice que debe, hermanos, el hombre ser casado. Dice que cada uno debe de tener su propia pareja. Y la pareja es, amado hermano, esa que un día, hermano, yo le prometí, a esa hembra que un día yo le dije, amado hermano, que la iba a respetar, a esa mujer que un día yo le dije que la iba a cuidar, y que hemos llegado a muchos de nosotros a descuidar, amado hermano, verdad, lo que tanto prometimos, pero que Dios hoy nos recuerda a nosotros, amado hermano, los que ya estamos casados. Que en realidad, amado hermano, se nos ha olvidado lo que Dios nos ha ordenado como esposos. Pablo dijo, bueno, ¿cuál sería al hombre no tocar mujer? Bueno, mire, si el hombre, amado hermano, verdad, estando solo, sale para donde quiere, hace lo que le gusta, come lo que quiere, y si es casado, ya casado, ya va a ser más tremendo, porque le digo, amado hermano, se nota la persona desde el principio, amado hermano, verdad, que no le gusta ni gastar ni nada, mejor que le sea así solito, porque el que se casa le está buscando dueña a su bolsillo, pero no al vacío, verdad, sino al que está cargadito. Ahora, amado hermano, verdad, ¿qué está haciendo? Está, hermanos, el hombre adquiriendo compromisos y responsabilidades. No vaya a esperar que la mamá y el papá le mantengan la esposa. ¿Quién debe de mantener y cumplir con eso? El hombre. Es el que se buscó el compromiso. No vaya a esperar la esposa que la suegra vaya a irle a lavar la ropa. Miren, han pasado cosas feas. La mujer sin el temor de Dios, puede hacer hermanos destrozos. Así es que es mejor que usted aprenda a ver con claridad, a través de la palabra de Dios, que usted esposo tiene compromisos. Y usted esposa también tiene compromisos. Dice la escritura que la hermana o el hermano que no están casados, viven preocupados, dice, por ver cómo agradan a Dios. Pero los que ya estamos casados, estamos preocupados para ver cómo agradamos a nuestras esposas. Y yo digo, amados hermanos, la palabra de Dios no dice que las esposas, hermanos, verdad, hacen tal cosa, pero yo le digo, ellas, hermanos, es posible si matan un pollo, ¿sabe qué es lo que le dan al esposo? A los hijos ponen a chupar la papilla del pollo y para él guardan hermanos la pechuga. Fíjense cómo son las esposas. Ella prefiere estar mojando con el juguito la tortilla y lo mejor lo está mojando para él. Algunos lo merecemos y algunos no lo merecemos. Pero sí, amados hermanos, la sierra de Dios está aprendiendo algo. Ahora nosotros también debemos que aprender, amados hermanos, lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña es que debemos ir aprendiendo, hermanos, verdad, porque si en algo hemos estado apoyando, el hermano siempre aconsejaba, hermano, verdad, en las predicaciones y decía, mire, si antes no andaba cargando o cargaba solamente para usted, ahora, cuando usted venga del trabajo, debe de a mi hermana, aunque sea un dulce, eso es, eso es, hermano, hermano, para darle a demostrar, hermano, verdad, al principio a tu no se lo llevábamos. Pero ya luego fuimos dejando aquello, amado hermano, verdad, y dijimos, hermano, no, esta corra la puedo ocupar en otra cosa. La hermana ya quedó acostumbrada. Ya quedó acostumbrada, hermanos, a que usted le llevaba algo y la pobre hermana va al paletín y el hermano ya no se lleva nada. Solamente, amado hermano, verdad, el principio es el bonito, pero después, hermano, con los años, aquellas cosas se nos van a olvidar. Yo le digo que, bueno, quizás no digo por mí, porque quizás yo soy el que tengo más tiempo de estar con mi esposa, tengo 30 años de estar con ella y yo le digo, amado hermano, se nos olvidan. Miren, cuando andábamos hermano, mi novio, y ella decía, esos zapatos me gustan. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? no importa lo que valga, llevártelo. Ahora no, y qué caro. Bueno, y nosotros, miren, nosotros tenemos algo, amado hermano, verdad, que cuando nosotros le damos la comida a nuestra esposa, le decimos, aquí está menos 40 dólares, con eso queremos que sube el mes. fíjense.